Big Espanios Directamente desde Andalucía Ustedes están en Brokeback Mountain Say hello to my little friend Es la canción del desafío Sin el mío morricones Si mafiosos te besan la boca No son maricones Ni un polmiratones O me o el polmirazones ¿Qué importa morir mañana? Vivo en los corazones Ya cuando era niño Me di cuenta Que por actos malos Tendría que pagar la cuenta No me siento como oro En este mundo de cobarde Cuando venden su ama Por un puñado de dólares El que no tiene valores No tiene enemigos Los míos andan Con una máscara de amigo Lo hecho está hecho Vivo con esto en el pecho Siempre miro hacia lo alto Mi piso es tu techo Los menores me miran Los mejores me fían Así es la vida Los peores me envidian Ese mi nombre es Spanios SNC Ya sé que el rapero me llamarán ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Espanios Tiene flow en exceso Ay sube, sube Ha grabado SNC en la nube, nube Pa' que su nombre no te olvide ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Espanios Lo llevan a hueso Ay sube, sube Matar aperos De lunes a domingo Acércate y te cuento La leyenda del gringo Entrame en el patio Como un vaso de tequila Mi honor no se vende Mi amor no se alquila La competencia no hará nada Dile que se lamente Lo que no hay en mi cartela Lo tengo en mi mente ¿Qué lo quiere? ¿Y qué pasó? Los celos son van pedo peso Fuerza, valor, a carapazo ¿Quién podrá acotarme el acceso? Mi talento Se oye En la cima sin límite ¿Quieres un rapero bueno? Dile que me imite Hay los que tienen revólver cagao Y los que cavan Hay los que andan ladrando Y los que callan Callan Sí Haban Sí Con actusa y voluntad Yo mi meta alcancé El éxito no es final El fracaso fatal La caída Me han hecho experto en levantar No busco la felicidad Dentro de un porro Más conozco los hombres Y más quiero a mi pierro ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? España tiene fló en exceso Ay, sube, sube Ha grabado SNS en la nube, nube Pa' que su nombre no te olvide ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? España lo lleva no hueso Ay, sube, sube Matar a perros de lunes a domingo Acércate y te cuento La leyenda del gringo Oh, no ¿Qué pasó? Todo lo verdadero con las manos al cielo Oh, no Despacio Que mi rata rompió el suelo por su peso Y hace Oh, no ¿Qué pasó? Todo lo verdadero con las manos al cielo Oh, no Despacio Que mi rata rompió el suelo por su peso Los raperos me los combo en una quesadilla Mi flota en el aspecto de su peor pesadilla Pichichi y metalball En todas las ocasiones Quiero ser un hombre bueno Que importan las ovaciones Mi corazón fue herido ya que lo tengo en la mano El tiempo dice que hay que tenga muy pocos hermanos Y esa es pa' todos los hipócritas Mi nombre no se susurra, no mi nombre se grita ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Exceso Exceso Ay, sube, sube Ha grabado SNS en la nube, nube Pa' que su nombre no te olvide ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Es pa' no que lo llevan a hueso Ay, sube, sube Mataraperos de lunes a domingo Acércate y te cuento La leyenda del gringo No solamente sé cantar También sé disparar El hombre es su nombre La armonica Arrivederci Yo trato con lo MC Al estilo del mariachi De pera Vamos como Sergio Ahora vamos en serio Internacional SNS SNS Número 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 Gracias.